¡SALUDO LOCANES Y LOCANES! ¡SALUDO LOCANES! ¡YO SOY EL LOCAN GAMER! ¡Vamos a empezar con noticias sobre el mundo de los videojuegos y más! Inmediatamente vamos a empezar que el éxito que está teniendo Wukong también estaría ayudando a que la versión de PlayStation 5 se dispare. Cuando la gente vio el boom, mucha gente que tenía dudas y vio los dos millones en PC y que la gente está hablando maravilla del juego, esto ha disparado las ventas. Pasó algo parecido también con Herald Diver 2 que al principio muchos usuarios de Play estaban como tibios, así como no, no sé, no me llamó la atención y cuando vieron el boom, terminaron comprándolo. Entonces que parece que también la versión de PlayStation 5 se están disparando a las ventas gracias al mega éxito que está teniendo en PC. Esto viene de Bloomberg que da esta información. Es una lástima que Xbox se pierda este lanzamiento. Hubiese ayudado también, pero bueno, así está la cosa en cuestión a Wukong. Está ayudando la versión de PC a que mucha gente se interese en comprar el juego, tanto en PC y en consola, porque hay gente que en PC no le prestó atención, pero cuando ven un boom, cuando ven que todo el mundo habla de un juego, eso automáticamente dispara las ventas. También ayer, el día de ayer, el videojuego bajó a 200.000 jugadores en una hora. Incluso estaba la Gamescom, la gente no estaba en eso, pero mucha gente dice que China, vamos a pensar que sí. Ya empezó parte de la prensa a lanzar el M, a decir que el juego ya parece que eran bots. Es lo que están diciendo, como que en Steam se puede poner bots, pero bueno. Que no, que mira, que ya desaparecieron 2 millones. Bueno, el día de hoy volvió a meter 2 millones más. 2.200.000. Es un juego que tiene final. Habrá gente que juegue horas y horas y se lo termine. Irá bajando. En transcurso pasen los días, irá bajando porque no es un juego tipo servicio. Y la prensa empezará a atacar, 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 a decir, está perdiendo jugadores. Claro, es un juego que la gente se va pasando y lo va dejando. Es así. Entonces, como The First Descending, es un juego tipo servicio. Ya la gente hizo todo lo que podía hacer. Ahora viene la temporada 1 y volverá a subir. Eso pasa con los juegos tipo servicio, pero Wukong no es un juego tipo servicio. También sigue la maquinaria de la prensa diciendo como que una empresa china le dio a sus empleados libertad para estudiar a Wukong. Aquí están diciendo, bueno, parece que la empresa tenía 2 millones de empleados y los 2 millones están jugando. Eso es lo que le estoy diciendo. Empiezan a salir cosas para querer desacreditar este juego que trataron de boicotear porque no tiene nada de inclusión, diversidad y nada de eso. Pero la prensa sigue ahí. También siguiendo con Wukong porque todo este bloque es de Wukong. Según lo que dice el analista de los bits, el juego cae hasta 720p en modo calidad, dice. En modo calidad, una resolución dinámica que cae por debajo de 720p. Ah, en modo rendimiento. En modo rendimiento es que baja a 720p. Ahí estará viendo el tweet del analista de los bits, según dice él. Sería el mismo caso también de Final Fantasy, de Forspoken. Claramente para mantener esos 60 FPS se tiene que sacrificar resolución y más que tiene super resolución con Friend Regeneration. Eso hace que para mantener los 60 tenga que disminuir los FPS hasta donde más pueda. La resolución irá bajando. Entonces que esto es todo en cuestión a Wukong. Seguimos y es que John acaba de jugar en Serie X el videojuego Stacker 2 y dice que le sorprende. Ahí estará viendo su tweet donde dice jugué Stacker 2 en una Xbox Series X. Real, se ve muy bien a nivel técnico. Estoy impresionado. Además, la calidad de la imagen es sorprendentemente buena. Él dice John de Digital Foundry que se le hacía imposible de creer o que le sorprendió. Wow, mira cómo se ve en una Serie X, cómo se ve este juego. Entonces, por lo menos videojuegos como Hellblade 2, entre otros. Y este Stacker 2 darán a demostrar de lo que es capaz una Serie X. Entonces que, bueno, habrá que esperar hasta noviembre para ver qué tal el videojuego de Stacker 2. Seguimos y esto es una gran mala noticia. Y es que Xbox acaba, bueno, ya sale para preordenar las nuevas versiones. La Xbox Blanca Digital, también una Serie S diferente, con creo que a un tera de almacenamiento blanca. La que había era una como color carbón así. Y una Serie X como una versión de la galaxia, como que tiene brillo. Ahí estará viendo el trailer de las tres consolas. Pues bien, lamentablemente no llegarán ni Argentina, ni Brasil, ni Chile. Ahí estará viendo el comunicado, la información donde dice que no llegarán. No sé si es por problema de distribución o simplemente por problema de la moneda. No sé si Chile tiene problema con su moneda. Sabemos que Brasil, la moneda como que hay muchos impuestos. Argentina ni se diga también. No sé si es por eso. Lo de Chile, bueno, ahí no entiendo qué está pasando en Chile. Yo estoy deduciendo, pero esto realmente es un duro golpe que Xbox se limite. Para una persona poder comprar una de estas consolas, tendrá que hacerlo por un tercero. Que de una tienda le llegue, bueno, ya saben, la pidan de Estados Unidos. O la envíen de Estados Unidos a la tienda. O mayormente tienen suplidores que le hacen llegar a las tiendas minorista. Y ahí estará. Pero de manera así, oficial, no estará disponible para Argentina, Brasil y Chile. Lamentable noticia. Continuamos. Y es que Xbox saca pecho de sus videojuegos. First Party, como podrá ver en pantalla en la imagen. Bien, los juegos con fecha. Ya World of Warcraft tiene fecha. Era Mitológica tiene fecha. Tower Born tiene fecha para Steam. No se sabe de consola. Llegará primero Steam. Este juego no se sabe si terminará llegando antes que finalice el año a consola en modo de acceso anticipado. Porque Xbox permite acceso anticipado. Pero ya se verá. De momento es para Steam. 10 de septiembre. Ara. El DLC de Starfield. El DLC también de Diablo 4. Call of Duty. Y verá lo demás en pantalla. Simulador de vuelo. Y Indiana Jones. El 9 de diciembre. Y lo verá lo demás en pantalla. Ahí Abao para febrero. Entonces, ¿qué sucede? Que mucha gente empieza a decir que esto es parte de los juegos que se han ido anunciando de Xbox Game Studio que han llegado a la competencia. Por ejemplo, ahí están los juegos. De lo que han ido llegando. Fuera de los juegos ya como, por ejemplo, Sea of Thief. Entre otros que ya tienen un tiempo. Estos son los que han ido llegando. Hay algunos que con la compra de Bethesda ya estaban anunciados para Play. Como por ejemplo, Dead Blue o Ghost Rider Tokyo. Pero, bueno. Estos son parte de lo que han ido llegando. O se han anunciado para la competencia. También tengo que decir aquí mismo que ya la página para ponerlo en lista de deseos de Indiana Jones para PlayStation está arriba. Ya está disponible para que los usuarios de PlayStation puedan poner el juego en lista de deseos. Pasamos ahora con las declaraciones de Phil Spencer en la Gamescom. Hablando sobre Indiana Jones que se anunció el día de ayer en el opening night para PlayStation 5. Phil Spencer dice lo siguiente. Dijimos que íbamos a aprender lanzando cuatro juegos el año pasado. Dijimos que lo veríamos. Lo que veo cuando miro es que nuestras franquicias están fortaleciendo. Nuestros jugadores de consola Xbox están tan altos este año como siempre ha estado. Dirigimos un negocio definitivamente cierto dentro de Microsoft. El listón está alto para nosotros en términos de entrega. Tenemos que devolver a la empresa porque recibimos mucho apoyo de la empresa que es simplemente increíble lo que no puedo ir a hacerlo. Lo que ellos no podían hacer antes ahora lo pueden hacer gracias al apoyo de Microsoft. Quiere decir aquí la gente busca formas de crecer. La industria está cambiando. Creo que nosotros como fanáticos y jugadores de juegos simplemente tenemos que anticipar que habrá más cambios en la forma en la que algunas de las plataformas tradicionales de construir y distribuir juegos. Eso es todo. Que hay cambio entre las plataformas bueno tradicionales que se notan cambios. El resultado final tiene que ser mejores juegos que más gente pueda jugar. Bueno yo puedo deducir aquí de que él está hablando que todavía llegará más juegos claramente. Algo que se veía venir. Es lo que dije cuando pruebas el dinero y ves que tiene ciertas ventajas a ciertos juegos. Llevarlo a la competencia lo vas a hacer. Entonces que lo de ayer ha causado que muchos usuarios de Xbox estén furioso. Muy furioso con Phil Spencer. Podemos ver memes como este que Phil Spencer es un títere. Un montón de gente molesta. Un montón de usuarios de Xbox diciendo que venderá su consola de todo. También Phil Spencer publicó esta imagen en su cuenta de X y los comentarios realmente lo llaman mentiroso. Le dicen de todo. Que él habló solamente de... Bueno dijo que Starfield ni Indiana Jones llegarían. Pero él se limpia y dice que ese año. Pero realmente Phil Spencer ahora mismo gran parte, una parte voy a decir, de la comunidad de Xbox lo ve como un mentiroso. Yo de mi parte, desde mi humilde opinión, yo creo que si Xbox te sigue dando lo que te da, no hay por qué vender consola. No tienes que venderla. Simple y llanamente él dice que hay cambios. Ahora, si no te gustan los cambios, entiendo que no estés de acuerdo y quieras vender la consola. Muchos usuarios dicen que cada vez menos juegos llegan a Xbox y los pocos juegos que tiene Xbox se lo está dando a Sony, mucho de ello. Y hay que entender ese punto de vista, pero si te sigue ofreciendo Game Pass, te sigue ofreciendo lo que te ofrece, retrocompatibilidad, todo lo que ofrece. Si tú entiendes que aparte de eso, no vale la pena, entonces hay que entender a la persona que no quiere estar en Xbox hoy en día. Pero lo que dijo Phil Spencer está claro, viene más cambio. Ahora, yo no creo que llevarán juegos de la franquicia de Xbox como Halo, como Heroes, como Forza, entre otros. Yo creo que ellos van a llevar ciertos juegos estratégicos que yo entienda. Pero no creo que los juegos típicos de Xbox llegarán a PlayStation. Habrá muchos que sí lleguen y habrán otros que no lleguen. Yo lo veo así, pero de que van a llegar, seguirán llegando más. Pero ahora mismo la imagen de Phil Spencer, por una parte de los usuarios de Xbox, está prácticamente... Lo ven como un mentiroso. Ahora bien, yo quiero que usted me diga en los comentarios que usted piensa de esto. ¿Le agrada la nueva Xbox? Una Xbox que parece que ciertos juegos llegarán a la competencia. ¿Usted ve atractiva Xbox con este nuevo cambio de negocio? ¿Realmente vale la pena comprar una Xbox? Yo creo que por Game Pass sí. Pero, usted en los comentarios, dígame si realmente está de acuerdo con lo que dijo Phil Spencer. Pero antes de despedirme, para que usted vea lo molesto que están los usuarios y lo decepcionado que quedaron luego del anuncio de Indiana Jones, luego del anuncio de Indiana Jones a PlayStation 5. Lo dejaré con este video de reacciones que la verdad, mucha gente se quedó sorprendida cuando vio el logo de PlayStation de Indiana Jones. Señores, hasta la próxima. Bye a todos. 9 de diciembre. 9 de diciembre, chavales. Ya tenemos fecha. Y no sale para la Play. A tomar por... A tomar Falsos Insiders. A mamar... ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí está. Game Pass día 1, chavales. ¡Ostras! Nos han matado. Ahora sí. En Play 5 en primavera. Antes de ver... Can we say if either of those titles are Starfield or Indiana Jones? They are not Starfield or Indiana Jones. Well... The game is coming to PlayStation 5 in spring of 2025. PlayStation... ¡Suscríbete al canal!